La pandemia de COVID, estamos trabajando en Burbújar en el hospital. Eso no quiere decir que no estemos trabajando porque, Ángel, vos lo podés decir, Shari lo puede decir, de cómo me ocupo de los pacientes, del seguimiento de pacientes con COVID. Mi teléfono no para en ningún momento. En primer lugar, vamos a hablar de una cosa. Yo no soy militante de nada, a diferencia de la señora Mengolini. Lo único que me ocupo es de la salud pública, con 31 años de médica. Entonces, meter a mi padre en esto es la clásica bajeza que tienen las personas cuando se quedan sin fundamento. Porque mi papá se fue del gobierno teniendo 54 años en el año 95 con la famosa frase del nariz petazo, diciendo que había consumo de cocaína en cualquier estamento social, incluyendo el de los legisladores. Y nunca más lo vieron haciendo salto en garrocha y ocupando un lugar político en ningún lugar. Primer punto a aclarar. Segundo punto. Ella dice que heredaste, Mariana, ella dice que heredaste esta actitud prohibicionista de las drogas. Bueno, que sepa que no soy lo de Jadoni. No soy un clon de mi padre. Yo soy yo con pensamiento propio porque así me usaron. ¿Estudiaste o es por herencia que sos médica? Mi papá farmacéutico, no tengo ningún médico en la familia. Ah, perfecto. Así que me puse a estudiar mucho tiempo, no de blogs, no de blogs, porque no existía internet cuando yo entré a la Facultad de Medicina a los 17 años y me recibía a los 22 con diploma de honor de la UBA. Fui a pandemia de COVID, estamos trabajando en Bújar en el hospital, que solo quiero decir que no estemos trabajando porque Ángel, vos lo podés decir, Shani lo puede decir, de cómo me ocupo de los pacientes, del seguimiento de pacientes con COVID. Sí, la verdad. Mi teléfono no para en ningún momento. En primer lugar, vamos a hablar de una cosa. Yo no soy militante de nada, a diferencia de la señora Mengolini. Lo único que me ocupo es de la salud pública, con 31 años de médica. Entonces, meter a mi padre en esto es la clásica bajeza que tienen las personas cuando se quedan sin fundamento. Sí. Porque mi papá se fue del gobierno teniendo 54 años en el año 95 con la famosa frase del nariz petazo, diciendo que había consumo de cocaína en cualquier estamento social, incluyendo el de los legisladores. Y nunca más lo vieron haciendo salto en garrocha y ocupando un lugar político en ningún lugar. Primer punto a aclarar. Segundo punto. Ella dice que heredaste, Mariana, ella dice que heredaste esta actitud prohibicionista de las drogas. Bueno, que sepa que no soy la oveja Doni. No soy un clon de mi padre. Yo soy yo con pensamiento propio porque así me empada. ¿Estudiaste o es por herencia que sos médica? Mi papá farmacéutico. No tengo ningún médico en la familia. Ah, perfecto. Así que me puse a estudiar mucho tiempo, no de blogs, no de blogs, porque no existía internet. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina a los 17 años y me recibí a los 22 con diploma de honor de la UBA. Fui ayudante de cátedra. Disculpen que les aburra con el currículum. Pero a veces es necesario, porque sobre todo para las médicas mujeres. Cuando te encontrás con gente como esta, que habla de militancia, de patriarcado, que marca todo esto, porque los médicos varones se ponen todos los títulos. Fui medalla de oro del colegio secundario. Soy diploma de honor de la UBA. Empecé a dar clases con Jaime Echeverry a los 18 años en la cátedra de Biología, Psicología e Histología. Fui docente autorizada del Hospital de Clínicas. Fui jefa de residente y tengo tres especialidades médicas, no una. Entre una de las becas que tuve, fue una de las becas de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para estudiar sustancias tóxicas, drogas legales e ilegales, fundamentalmente las ilegales. En los años 90, no se conocían los aspectos terapéuticos de la marihuana. En primer lugar, se estaban haciendo recién las primeras investigaciones. Y no teníamos internet, no teníamos velocidad para leerla. Tenía que esperar que te llegara por correo la revista de papel. Segundo, esta señora no tiene ni idea de lo que yo pienso sobre el uso terapéutico del cannabis. Que está demostrado, y como decía recién Diego Montes de Oca, tiene usos puntuales. No se usa para todas las patologías. Fundamentalmente, el uso que está demostrado es en patologías de origen neurológico. Y ya está probado en el mundo esto. Entonces, si a mí me mezclé con mi papá, que no deja de ser un orgullo haber tenido los padres que tuvo, tanto mi padre como mi madre, que me enseñaron a ser curiosa y no andar repitiendo huevadas que leo en blog, porque yo aprendí a estudiar en la biblioteca, muestra lo que marcaba. La ausencia de fundamentos para un debate. O sea, para vos Mengolini dice huevadas. En traducción. Para dejarlo claro, Mengolini dice huevadas, para vos. Sistemáticamente. ¿No está colaborando a abrir un debate y a romper tabúes? ¿Pero vos te crees que yo tengo un tabú en relación al uso de la marihuana? ¿En relación al uso de cualquier droga? Yo creo que no, porque te conozco. Pero digo, te lo pregunto públicamente. O tengo el conocimiento científico como para saber qué es lo que hace, porque soy una persona que, como todos los médicos, tenemos que vivir estudiando. Mariana, te quería preguntar puntualmente por algo que dijo recién Julia, porque ella primero había dado a entender que Sobtetra sabía o le había asesorado con respecto al consumo, después dijo que no, que eran otros médicos y que a Sobtetra no se lo dijo. ¿Es grave de por sí que haya consumido, vaporizado, lo que sea durante la embarazora? ¿Cuánto más grave es que ni siquiera se lo haya dicho a la Sobtetra para que ella pudiera estar al tanto y hacerle de última algún estudio que fuera necesario a ese bebé? Yo creo que lo grave es el mensaje. Dudo que haya algún médico que le haya recomendado fumar o vapearse con marihuana. Recién acabo de subir un artículo de la Universidad de Michigan que el vapeo con THC es mucho más grifoso para los pulmones que el vapeo con tabaco, como son los cigarrillos electrónicos. Hay miles de estudios en relación a él. Entonces, yo si quieren le explico. Yo no puedo debatir con alguien que no se formó en una facultad de mi vida. A ella le encantaría debatir con vos, dijo Recién. Pero debatámoslo, charlámoslo, pero con fundamento. Yo no me meto con el padre de ella. Bueno, las voy a juntar para charlar. Ella, ni con el padre, ni con la madre, ni con ningún miembro de su familia. Me meto con un mensaje de merda que está dando, que termina siendo un consejo y es apología de la droga. Bueno, por eso hoy quisimos escucharlo a todos. A ella con su experiencia personal y son la cuarta profesional de la medicina que habla hoy. Ángel, claramente lo que ella está militando es poder consumir marihuana libremente. La marihuana está despenalizada de hecho. Sí, no, me parece que mezcló un montón de cosas. Evidentemente no tuvo problema en conseguirla, ni fue presa por fumarla. Entonces, que siga con su pensamiento, su militancia, pero claramente marca que el punto de haber querido generar polémica por esto no era para hablar del cannabis medicinal ni el uso en el embarazo del cannabis, sino querer militar. Ella sí milita a favor de la marihuana. Yo no milito en contra, no de la marihuana, de los avances científicos que hay en relación a los usos terapéuticos del cannabinoide, de los cannabinoides, de los cannabinoides, que no es necesariamente el CHC. Me quedé sin tiempo, te mando un beso grande como siempre, gracias por estar acá. Buen fin de semana para vos. Gracias a ustedes y por la posibilidad de responder.